En realidad es la campaña que ya se inició en octubre del año pasado, que era la triple viral y la antipoliomelítica, la triple viral que protege sarampión, rubiola y parotiditis o paperas. Eran las dos dosis adicionales y obligatorias que se deben colocar a todos los niños hasta cuatro años, inclusive desde 13 meses a cuatro años de vida. Estas dos dosis se van a pedir, por eso son obligatorias, van a ser un requisito indispensable para poder inscribirlos al ciclo lectivo a todos estos niños. Por eso es importante que los padres lleven a vacunar a sus niños en todos los centros de salud, hospitales, incluso en el paraíso de los niños y en el parque acuático, también los centros de vacunación tienen estas vacunas y todas las del calendario. Así que es importante que concurran porque va a ser un requisito para la inscripción al ciclo lectivo de este año. Gracias por ver el video.